Buen día, en esta ocasión vamos a ver nuestra clase 1.4, sumemos agregando con total hasta 5. Vamos a seguir con la suma. Vamos a recortar un poco sobre las clases anteriores y dice que vamos a efectuar. 4 más 1, ponemos que es igual a 5. 3 más 2 es igual a 5 y 5 más 3 es igual a 8. Luego de completar el recuerda, vamos con el analiza de este día. Y dice de la siguiente manera, Julia tenía 4 crayolas y le regalaron una. ¿Cuántas crayolas tiene ahora? Acá podemos observar que Julia ya tiene sus crayolas acá. Pero le regalan una, acá están las 4 y la otra que le regalaron se va a agregar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la operación? El PO sería 4 crayolas que ya tenía Julia más una que le regalaron, que es la que va a agregar. Demos la solución a esto. Dice que al agregar, que la que vamos a agregar es la que le regalaron junto a estas 4. Entonces, el PO quedaría 4 más 1, 4 que ya tenía Julia, más una que le regalaron. 4 más 1 es igual a, contémosla, si ya la agregamos acá, 1, 2, 3, 4 y 5. 4 más 1 es igual a 5. Excelente. Entonces, la respuesta sería 5 crayolas en total. Ya solucionamos este problema. Ahora vamos con lo siguiente. El comprende. Este comprende, es muy, muy, muy importante, igual que todos los que hemos visto. Y dice, la acción de agregar también es sumar. Observemos aquí que ya agregamos una crayola para acá. Entonces, la sumamos. Entonces, dice, la acción de agregar también es sumar. Por ejemplo, teníamos acá 4, agregamos 1. Elementos de la suma son, escuchémoslos muy bien, pongamos mucha atención. Por ejemplo, el 4 es un sumando. El más es un signo, es el signo más. Acá tenemos el 1 que es otro sumando. Acá tenemos el igual. Y acá está el 5 que es el total. 4 más 1 es igual a 5. 5 es el total. Ahora, pasemos a lo siguiente. Vamos con el resuelve, el número 1. Dice que vamos a encontrar el total. Entonces, veamos acá que tenemos unas pelotas. Tenemos 2 acá. El 2 es un sumando. Más, ¿cuántas tenemos acá? Vamos a agregar 1. 2 más 1. 2 es un sumando. El más es el signo. El 1 es otro sumando. Y vamos a poner el signo igual. ¿Qué sería? Si nosotros la agregamos para acá, tendríamos 1, 2 y 3. Entonces, el total de pelotas es 3. Tenemos la respuesta 3 pelotas. Ahora, vamos con el siguiente y tenemos 3 peces. 1, 2 y 3. Colocamos el 3. Más 1 que tenemos acá, que vamos a agregar a estos 3. Entonces, colocamos el 1 y decimos que 3 más 1 es igual a... Colocamos 1, 2, 3, 4. Es igual a 4. La respuesta es que tenemos 4 peces en total. Veamos el siguiente ejercicio del resuelve. Tenemos una serie de estrellas. Acá tenemos 2. Colocamos 2. Más... Contemos cuántas tenemos acá que vamos a agregar para acá. Tenemos 1, 2 y 3. Colocamos el otro sumando, que es el 3. Entonces, decimos que 2 más 3 va a ser igual a 5. 1, 2... Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Al agregar estas 3 con estas 2, tenemos un total de 5 estrellas. Entonces, la respuesta sería que tenemos en total 5 estrellas. Vamos con el siguiente y tenemos unos lápices. Tenemos 1 más 1, 2, 3, 4. Tenemos acá el 4. 1 más 4 es igual a... Contemos al agregarlos para acá. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 en total. La respuesta es 5 lápices en total. Ahora vamos a efectuar. El número 2 dice que vamos a efectuar. Entonces, empecemos con el A y dice que hay 1 más 3 es igual a 4. Ahora veamos acá. Tenemos el B. 3 más 2 es igual a 5. 1 más 2 es igual a 3. 3 y 3 más 1 es igual a 4. Completamos también esta parte. Ahora es el turno de ustedes. Van a completar el resuelve en casa. Así que espero evidencias, muchas bendiciones y cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!